C.M.B.F. Radio Musical Nacional presenta Antonio Fernández Ceoani Hoy regresamos al ciclo de comentarios dedicado a recordar En este 2024, el aniversario 50 del fallecimiento de David Alfaro Siqueiros Uno de los grandes del muralismo mexicano Esta vez, para continuar abordando la extensa trayectoria de esta obra Que abarca desde los años 1922 a 1971 Así como también de las propias características técnicas, estéticas, temáticas y conceptuales De esos murales en un orden cronológico Visto ya su primer mural, los elementos de 1922 Para la Escuela Nacional Preparatoria en Ciudad de México Le seguirán en un corto periodo de discusión de dos años 1923 y 1924 Los frescos titulados Entierro del Obrero Sacrificado y El Llamado a la Libertad En 1932, realiza tres frescos durante su estancia en los Estados Unidos Meeting Obrero Un fresco sobre cemento armado y pintado con aerógrafo Para el Instituto de Arte Chuanuar El cual fue destruido Y la América Tropical, igual técnica a la anterior para el muro exterior de la Plaza Art Center Ambos en la ciudad de Los Ángeles Y por último, retrato actual de México Aunque con un título original bien extenso para estos fines Entregamiento a la burguesía mexicana surgida de la revolución en manos del imperialismo El cual fue pintado al fresco sobre tres tableros de 16 metros cuadrados Para la residencia del director de cine estadounidense Dudley Murphy En la ciudad de Santa Bárbara, en California Durante su estancia en la Argentina En 1933 Realiza ejercicio plástico Para la Casa de Campo de Natalio Botana En Don Torcuato, muy cerca de Buenos Aires En dicho espacio, en forma de túnel El mural fue pintado con aerógrafo en la técnica al fresco sobre cemento negro Siqueiros contó con la colaboración de los artistas argentinos Lino Enea Spinbergo Enrique Lázaro Juan Carlos Castañino Antonio Beni Y el cineasta León Klimovsky Como dato curioso Debemos agregar que la modelo para esta obra fue Blanca Luz Brun La pareja de Siqueiros para ese entonces En 1939 Realiza retrato de la burguesía Para el Sindicato Mexicano de Electricistas Del cual realizamos un comentario de valoraciones Entre 1941 y 1942 Durante su estancia en Chile Ejecuta muerte al invasor Para la Biblioteca de la Escuela México en Chillán Dos muros frontales de 8 por 5 metros cada uno Y un techo de 160 metros cuadrados Que Siqueiros unió Eliminando los ángulos rectos En una superficie sin solución de continuidad Siendo pintados a la piroxilina Sobre bastidores de masonite y celotex Continuaremos realizando las pertinentes valoraciones artísticas y técnicas De los murales realizados por David Alfaro Siqueiros Entre 1922 y 1971 Antonio Fernández Ceoane CMBF Radio Musical Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!